Bueno, hablamos de inseguridad. 13.48 minutos. Sí, ¿saben dónde precisamente? Donde se están llevando adelante las obras allí en la Costa Negra, en la rotonda del avión más precisamente. Donde el tránsito por las obras se ha enlensado. Obviamente, la verdad que vas a paso de hombre por momentos donde hay mayor tránsito en la zona y en las zonas picos, por ejemplo. Principalmente de sur a norte. Quienes van a la zona del Bermesco, quienes van al aeropuerto, porque ha quedado una sola mano. De sur a norte. Claro, y a veces eso permite que estos malvivientes o delincuentes se abusen de esta situación y asalten a los conductores que allí se encuentran varados y atrapados porque no hay forma de poder salir de esa vía. Aprovechan que vas con la ventanilla semibaja. Muchos han intentado ingresar a los vehículos intentando abrir puertas y se llevan lo que encuentran. Te abren la puerta o tratan de abrirte, romperte la ventanilla para llevarte el celular, la cartera, el portafolio o lo que puedan encontrar, una campera. Y si pueden también sacar lo que va en el asiento de atrás, también cualquier objeto personal. Bueno, esto es de plena la luz del día, ¿no? Y obviamente que sin preocuparse demasiado por si alguien los está viendo o alguien puede llegar a hacer algo, estos malvivientes hacen esta situación, ¿no? O provocan esta situación que preocupa a todos los automovilistas que por allí circulamos. Porque, por ejemplo, nosotros venimos todos por allí y podemos ver qué lento se pone por allí el tráfico y realmente da para que si estas personas están ahí al tanto, no o alerta de poder hacer esto, si no hay mayor seguridad, bueno, puedo que esto siga sucediendo. Por eso la preocupación, la alerta para todos los automovilistas que pasan por allí. Lógico. ¿Y qué pide la gente, los vecinos? Mayor presencia policial porque son muchos los autos y esto ya se ha vuelto moneda corriente. El asalto o el robo de distintos vehículos de estos carteristas que se llevan lo que encuentran de tu auto. El asalto o el robo de estos carteristas que se llevan lo que encuentran